Tú, Ramón, eres lo máximo. Ah, pero no tienes nada que agradecerme, todo es mérito tuyo. No te estoy ayudando porque seas la madre de mi hija. Ha sido iniciativa de los directivos y yo solo propuse la idea, nada más. Y eso ya es bastante. Bueno, te lo has ganado. Has generado una empresa y ahora estás viendo los resultados, nada más. Bueno, también es mérito de mis socias. Bueno, lo que sea, me ha sorprendido. Ahora eres una mujer de negocios independiente. Y te tengo que admitir algo, ¿eh? Tus cuentos son muy graciosos y muy divertidos. ¿Y no te molestó lo de la serpinta andina? No, al contrario, me pareció muy divertido. Son cuentos fabulosos, ¿no? Y fantasiosos que no tienen nada que ver con la realidad. Sí, es verdad. Yo solo tomé la idea de Isabela, la convertí en un cuarto infantil, divertido y con un mensaje. Sí, y eso no tiene por qué ofender a nadie. Y hablando de serpientes andinas... ¿Eh? ¿Ya superaste lo de Charo? ¿Charo? ¿Quién es Charo? Por supuesto, con que ya lo superé. Tú sabes, yo soy un hombre fuerte. Ahora, tengo que admitir que al principio fue difícil, pero ya es parte del pasado. ¡Qué buen vino! No, no, un momentito, escúchame, escúchame. No sé qué pasa. ¡Ay, Dios mío, felicidades! Claro, por eso querías que vinieran. Me habías olvidado y ahora me estás pidiendo matrimonio. ¿Más matrimonio? ¡Claro! Por eso me insistí en tu cuarto, que sacara la casaca para que encontrara el anillo. Y sí, acepto, acepto ser tu esposa. ¡Qué guardadito te lo tenías, tigín! ¿Aló? Hermanita. ¿Qué estás haciendo? Ah, estás esperando tu conexión en Miami. Te tengo que contar algo. ¿Adivina quién se casa? Raúl, ¿te pasa algo? Ah, no, 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 no. Solo estaba pensando en todo lo que tenía que hacer mañana. Yo también tengo que hacer un montón de cosas. Tengo reunión con el diseñador, con el que hace la música para el show, que por cierto es un personaje, no para de hablar, pero es muy buena gente. ¿Estás seguro que no te pasa nada? Sí, sí, seguro. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, en... En que estoy sorprendido, de verdad, que ahora seas toda una mujer de negocios e independiente. Te felicito. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Oye, ¿tú para cuándo, ah? ¿Yo qué? Ay, me quieres guardar la sorpresa. ¡Qué lindo! A mí y a estos chicos nos aman en serio. ¡Ah! Escúchame, Daisy. Tengo algo que decirte, ah. Ay, es sobre la pedida de mano, ¿no? No te preocupes que en este mismo instante voy a organizarlo todo. Ay, tengo unas ganas de gritárselo al mundo. Por fin me caso, amiga. Tengo que ir corriendo y decir solo a mi mami. No, no. Te veo después, mi amor. ¡Yo te acompaño! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Ven acá, ven acá! No, no, no te vayas. Ha habido malentendido. Ese anillo no era para ti. Venga, amiga. Voy al baño. No. ¿Por qué no? Porque ya, ya llega la comida. ¿Y? Y se va a enfriar. Estás bromeando, ¿no? Sí, sí, estoy bromeando. Charu, ¿qué haces aquí? Susu, ¿qué tal? Vine con mi familia. Ah, qué coincidencia. Ya vine con Raúl. Ah, qué bueno. Gusto en verte. ¿Viniste con tu esposo que no estaba muerto? Sí, vine con Lucha. ¿Y cómo les va? ¿Se van a volver a casar o... o ya solucionaron el problemita legal? No, nos vamos a volver a casar. Ah, qué bueno. Me alegro por ti. Gracias. Gusto en verte. Y cómo es de chiquito del mundo, ¿no? Encontrarnos en el mismo restaurant. Deberíamos sentarnos juntos. Chao, Susu. Chao, Charo. Y que seas feliz. Sé que Raúl sufrió mucho por ti, pero justo me estaba comentando que ya lo superó por completo y que prácticamente no le importas. Mejor así, ¿no? Cada uno por su lado, porque como que lo de ustedes no verá. Que te vaya bien. Éxitos. Bueno, llegamos. Sí, gracias por todo, Raúl. No, gracias a ti. Fue una buena reunión de negocios, ¿no? Con subcuota personal. Bueno, es inevitable y nos conocemos hace tanto. Sí, incluso me dio gusto de encontrarme con Charo. Charo, ¿dónde estaba? No me digas que no te diste cuenta. Eh, ¿no? Raúl, lo acabas de decir. Nos conocemos hace tanto. ¿Crees que no me di cuenta? Primero miras a un lado y te pones nervioso. Y después me la encontré en el baño. No es necesario que me engañes. Está bien, tienes razón. No sé cómo actuar cuando la veo. Creo que todavía me pongo un poco nervioso y me afecta. Es normal. ¿De verdad te parece normal? Obvio. Es tu ex. ¿Cómo no te iba a afectar? Qué bueno que me entiendas. De verdad me parecía raro que nos hubieran encontrado en el baño. Sí, nos encontramos y conversamos bien. Solo que no te lo comenté porque no quería porque no quería que te pongas más nervioso. No estaba tan nervioso. Sí, lo estabas. Bueno, sí. Pero fui solo ese momento. Fuera de eso, la pasé muy bien. Yo también. Espero se repita. Sí, claro. Todavía tenemos negocios pendientes, ¿no? Sí, sí. Ya me voy porque mañana tengo un montón de cosas que hacer. Chao. 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 Cuídate. Yo también. Hace tiempo que no veía a Susu tan guapa. Chao. 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 Chao.